Bueno tíos, vamos a probar el plato ovalado. Ya lo hemos cambiado. Tenía que haber cogido la lintera para iluminar, pero bueno, da igual. Ya está colocado en el sentido correcto, el lado más largo atravesado como perpendicular, digamos el eje más largo perpendicular a la biela y ya está. Es un poco huevo, un poco forma huevo, pero es que es así. Resumido es esto. Este es un 36 y el que yo tengo ahí es un 34. Creo que ahí se aprecia la forma. Más estrecho, más ancho. 36T775T6 BCD 104. BCD significa que todos, no, no BCD. BCD es la distancia entre ejes, entre los agujeros. Pero 104 es simétrico en este caso, no es asimétrico. Entre cada agujero hay la misma separación, ¿vale? Por ejemplo, no valdría para las bielas XT nuevas, no vale. Estas son las viejas, son el modelo XT viejo, ¿vale? Tengo todo viejo, yo soy viejo todo viejo. Pero si fueran las nuevas no valdría, ¿eh? No es el BCD 104, no es el 96, si no me equivoco, ¿vale? 96. Que la gente hay mucho cuidado con eso. Tienes que asegurar o antes de pedir las cosas de que es el modelo asimétrico o el modelo simétrico del BCD. Si es el 96, si es el 104, ahí vale, ¿vale? Y ya está. Este es un 36T, equivale a un 38 en el lado largo, 38 dientes en el lado largo y 34 más o menos en el lado cortito, en el lado estrecho, ¿vale? Más o menos. Como este que yo tengo puesto ahora es un 34, ¿eh? A ver si lo aprecias aquí. Tienes un 34, pues en el lado largo es como un 36 y en el lado estrecho es como un 32, ¿eh? Es un poco la peculiaridad de estos platos. Y hasta viene con dentado un lado estrecho y un un diente, digamos, uno finito y uno gordo, uno finito y uno gordo para que luego la cadena le cueste más salirse. Vale, que no salga la cadena y va de todo bien. Se nota que cuando empieza la cadena a montarse encima, si no, hasta que no le da una vuelta, si coge un poquito de grasita el propio diente, le cuesta un poco, pum, entrar, entrar, pero se nota como un pequeño retardo y es por eso porque tiene que engrasarse. Una vez que está engrasado ya entra bien y cuando se gaste pues ya entra perfecta, ¿vale? Y ya está. Vamos a probarlo y os explico sensaciones. Un poquito novato total en este tema del plato oval, o sea, novato en el sentido de sensaciones, ninguna sensación. Entonces vamos de totalmente nuevo, nuevo, nuevo a ver cómo sale la prueba, ¿eh? Todavía no he cambiado lo que es casete ni nada, es decir, ahora solo hemos cambiado plato, débil plato 38-28, hemos cambiado a monoplato 34 ovalado. Vamos a darle cañeta, vamos a hacer una sesión la típica de siempre, más lenta porque grabamos, pero ahí se verá, veremos sensaciones y os podré decir, oye, pues esto es una mierda, o esto va bien, el front lleva, pues entendemos que irá bien. Bueno, ya estamos grabando, pues venga, vamos a poner el GPS en marcha, supongo que ahora lo estáis viendo, lo ponemos en marcha, que empieza a contar, no va a salir una sesión muy buena, porque siempre que hacemos grabación pues no va a ser muy buena, pero así os he explicado sensación, el trocito que he ido desde un poquito de casa hasta aquí, la sensación es muy buena, muy buena. No he apretado ni nada, pero ya se nota que es un poco más redondo, no notas tanto el golpe, no notas como un pequeño vacío, se nota un poquito menos, se sigue notando algo de vacío, pero menos, en principio la cosa pinta bastante bien, ¿vale? Ahora ya iremos a la zona de las cuestas, todavía nos faltan dos o tres kilómetros para llegar, pero bueno, te digo, tiene buena pinta, buena pinta, sí, sí, un rodar muy suave, muy suave, se nota muy suave, no se nota nada extraño, no hace nada extraño, digo, hostia, es que es una sensación que hay que acostumbrarse, que hay que adaptarse, no, no hay que adaptarse, no, yo por lo que veo, a mí no me está pidiendo hacer un movimiento extraño, que me note raro, nada, de hecho me noto súper natural, más natural que con el normal, que con el redondo, ahora ya subiremos alguna cuestecilla, y vamos viendo sensaciones, pero yo digo, creo que la cosa promete, como se dice, promete, la cosa promete, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ponemos un piñón un poco malo, un poco, y vamos a darle para arriba, sí, 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 muy bien, muy bien, se sube mejor, sí, sí, totalmente, totalmente, mucho más redondo, totalmente, mucho más redondo, increíble, tíos, no voy muy rápido, que si no vibra la rueda y no se oye el audio bien, se oyen los tacos, digamos, el rodar de la, el rodar de los tacos, pero muy bien, muy bien, eh, ahora ya, me voy a la zona ya de las cuestas, ahora ya sé un poco bajada, subida, pero, si un caso, bueno, voy a seguir grabando, pero ya este trozo lo corto, y ahora voy explicando, pero la sensación es muy buena, nada, incluso podía ser un poco más ovalado, podía ser todavía más ovalado, y todavía sería más natural, todavía le falta una miseria, todavía le falta una miseria para ser totalmente natural el movimiento redondo, pero comparado antes, que era movimiento de vacío, de golpe, que notas, ya, me notabas en el empujón vacío, empujón vacío, eso ya no se nota, o sea, que creo que, es que no le veo, no le veo defecto, vamos a, ahora a probarla, no apreto, porque si no suena mucho la rueda, no se oye el audio, ahora, bueno, ahora haremos la cuesta de siempre, 4 o 5 series, y ya os explicaré, y luego ya mañana, hoy no, hoy no tengo ganas de apretar, pero mañana ya, en todo caso, sin cámara, o en cámara fija, sin pararse a hablar, ni nada, pero vamos a ver si soy capaz de superar un poco mis tiempos, eso significará, si yo me puedo superar mis tiempos, récord de esa subida, el segmento de Strava, significará que va mejor, ¿no? al final es eso, ahora es verdad que he variado los, que antes tenía biplato, y ahora los piñones de atrás habrá que corregirlos un poco, hasta que no tenga el casé que me tiene que llegar en estos días, casi nuevo con más piñones, para compensar, ¿no? pero, ahora pues en vez de subir en el 4, pues a lo mejor tengo que subir en el 2, o en el 3, porque al final el plato es más grande, que el 28, que es el que usaba, pero por lo demás, entonces hice un rodar muy redondo, por buscarle fallos, no sé, lo único que se me ocurre es que con el tiempo, cuando hagas sesiones muy largas, las piernas estén algo más cansadas, por el hecho de, de que han estado todo el rato sin descanso, porque en el momento, digamos, de vacío, también están empujando ligeramente, quizás, quizás por buscar algún fallo que pudiera tener, así en sesiones largas, pero vamos, en principio, no se nota tan cargado el cuadriceps que tienes que hacer, pum, pum, tienes que apretar, 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 aquí no es como más suave, es como más suave, digamos que es como cuando llevas la suspensión sin bloquear, que se te come un poco el movimiento, el golpe te lo come un poco la amortiguación, te lo compensa un poco, pues sería un poco algo parecido, algo parecido, no es lo mismo, pero digamos que se absorbe un poquito ese apretón tan duro que tienes que hacer, se absorbe un poquitín, vamos a ponerle un poco así el foco, si, si, rueda muy suave, muy redondo, fantástico, es fantástico, si, si, ya digo, yo creo que, que con esto necesitas menos piñones atrás, lo mejor es eso, equivale a un 32, pues es un 34, pues, pues a lo mejor te puedes manejar como con un 32. Ah, si, si, hemos subido con piñón bastante pequeño y no notas esa dureza en el cuadrice, es que se nota normalmente que te cuesta empujarle se nota un poquito menos como más suave, no tienes esa pegada de cuadrice tan fuerte ya probaremos en velocidad punta más o menos sensación lo que pasa es que hoy si llevo cadencia, si llevo sensación de cadencia es mirar un poco, normalmente con el 38 de plato se podía ir más o menos a 40 por hora, unas 100 de cadencia 100 revoluciones y no sé, pero es que de noche no puedo meterle mucho porque no hay mucha visibilidad me sale cualquier cosa ahí en la parte de la recta aquella, no puedo apretar demasiado vamos a abrir un coche a ver si me ve si, no me ve no me ve, mira, mira que llevo luces pero claro, es que la gente como va a zumba como va a zumba madre mía, increíble la ha tenido que pegar hasta un frenazo es que increíble increíble tienen un stop de ellos y si llegase en un coche, ¿qué se piensa? pues para porque una vez y si llegase en un coche, ¿no iba a frenar o qué? lo hubiera tenido que frenar o se mete la hostia, ¿no? gente de verdad, no sé qué cabeza tiene a ver, bueno estamos con un 7 de 9 un 7 significa que estamos en un 14 o por ahí de piñón y bueno un 15 14, 15, ahora no sé cuál es el el 7 va bien, permite un rodar estable va, bueno, vamos a tirar para abajo y ahora veremos vamos a cambiar la cámara hacia abajo vamos a cambiar la cámara hacia abajo hacia delante ahí y así graba un poquito para adelante venga desbloqueamos desbloqueamos ¡Vamos! Yo ahí a veces tenía que meter un piñón más pequeño, para poder darle un poco y ayudar un poquito en algún lado un poco plano. Y vamos, he podido seguir con el 7 y he podido darle un poquito de ayuda. No he necesitado meterme a molinillo para ayudar. Bueno, pues aquí estamos abajo, nos damos la vuelta, vamos a cambiar la cámara de posición, y vamos a ver sensaciones, vamos a ver sensaciones, ahora nos ponemos el piñón, el 5. Bueno, pues, ya digo, ahora subiremos entre el 5, 4, 3, depende de la inclinación del momento. De la cuesta, así que ahora hemos dejado el 5, y en principio deberíamos tener que meter el 4 o el 3, para subir bien. Quizá el 3, porque ya digo que llevamos un 34 en vez de un 28. A la fuerza deberíamos meter el 3 al menos. Vamos a ver, si subimos con el 4, increíble, no lo creo, ¿eh? O sea, es decir, se puede, pero digamos, para ir en óptimo rendimiento, para mí que habrá que meter el 3. Vamos a ver. Vamos con el 5, sentaditos, ahora ya pide el 4. Vamos con el 4. Vamos a hacerlo sin ponernos de pie, para tener la misma sensación que otras veces estando sentados. Sí, ahora pedirá el 3, sí, pide el 3. Con tal que llevemos, llevamos 6 dientes más en el plato. Es normal que pida el 3, lo que no sería normal que no lo pidiera. Vamos a ver. Casi pide el 2, ¿eh? Para ir un poquito, que la cadencia no se nos haga dura, ahí el pedaleo, vamos a meter el 2. Es decir, aquí, ya sí que estamos bajando realmente, bajando o subiendo, depende de cómo lo veáis, pero poniendo piñón más grande detrás, para compensar el 34, en lugar de el 28. Vamos a ver. Rodar muy suave, ¿eh? Rodar muy seguido, muy uniforme, o sea, no puedo estar más contento, contentísimo, ¿eh? De verdad. Es decir, no ha sido una cagada, que siempre dices, ¿será una cagada hacer este cambio? Pues no, no. Creo que no, totalmente que no. Bueno, metemos el 3 y nos ponemos de pie. Vamos. Bueno, ahora ya afloja, nos sentamos, es un poco a la norma, trozo que se hace más duro de pie, con el mismo piñón, trozo que se hace más blandito, menos inclinado, nos sentamos. Ahora que vuelve en quina, nos ponemos de pie. Digamos, intentamos jugar con el mismo, con el mismo piñón, pero cambiando nosotros la posición de piedaleo. Y ya está. Quiramos un poquito más de chicha. En la parte de, un poquito más inclinada, ahora nos hará un afloje. Vamos a ver si tengo que hacer mucho molinillo aquí. Aquí, aquí normalmente hay que meter otro piñón, un par de ellos. Bueno, sí que hay que hacer un poco menos de molinillo que otras veces, un poquito menos. Pero aquí ya sí. O sea, aquí al final ya hay que hacerlo sin cambiar, digamos, para no tener que cambiar. Y otra vez empezar a subir. Cuidado. Bueno. Vamos en el dos, si no me equivoco. No. No, en el tres. En el tres, nada, todavía vamos bastante bien. Vamos a... Ah, bueno, porque no he subido antes. Sentado puse el dos. Y ahora de pie el tres. Bueno. Si subimos esta parte final al tres, podemos estar contentos. Razonablemente no va muy mal. Porque esta parte final muchas veces ya tengo que subirla al tres. Pero un poco bien. Así que si con seis dientes más en plato, podemos subirla al tres. Aunque sea de pie, ya la cosa pinta bien. Bueno. Pues ya está. Estamos arriba. Bueno. Paramos aquí. Pues ya está. Creo que... Ya está un poquito la prueba hecha. Me quedan cuatro series y volver para casa. Entrenos cortitos. Y... Bueno. Creo que bien. Contento. 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 Me ha quedado eso. Bueno, se va a apreciar, pero... Se ha comportado bastante bien el monoplato este. Así que... Cerramos vídeo. Hasta la próxima. Y esto ha sido eso. Primeras sensaciones. De verdad, no lo encuentro ningún defecto. Incluso te diría que... Diría que ayuda más que un 32. Es decir, esto es un 34T oval. Equivale como un 36 por un lado y un 32 por otro. Pues yo casi te diría que según cómo... Según qué momento en su vida podría parecerse a un 30. Por lo que no he tenido que prácticamente casi no tocar piñones. Tengo que tocar un piñón, pero... Al 2 en algún momento para poder ir sentado. Y normalmente al 2 no hay que tocarlo nunca. Llevando el 28 de redondo. Pero bueno... Creo que bastante bien. Bueno, venga, cortamos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.